Yo creo que sí, que cada vez se está conociendo más. De hecho, yo este año que he ido por poblaciones, por pueblos, que hemos llevado carteles, la gente cuando te dice, ah, el sinodal, o sea, yo creo que ya sí, que ya empieza a formar parte de la conciencia colectiva, por decirlo de alguna manera. Pues el sinodal es la conmemoración de la llegada de la imprenta a España y la publicación, la impresión del primer libro. El sinodal es el título, por otra parte, del libro, del incunable, el sinodal de Águila Fuente. Y contiene las actas de un sínodo que se celebró en la iglesia de Santa María de Águila Fuente en el año 1472, el sínodo que convocó el obispo de Segovia, Juan Arias Dávila, como todos los sínodos para regenerar las costumbres de los clérigos, hizo venir a clérigos y a gente principal, gente importante de la provincia, arciperestes, clérigos. Y las actas del sínodo, las constituciones que se fueron aprobando en el sínodo, son el contenido del libro, del sinodal de Águila Fuente. Bueno, pues significa bastante porque la implicación de los vecinos es fundamental, ya que la asociación vive de la implicación básica de todos los vecinos. Se trabaja en la asociación desde los montajes de los puestos, la tabernilla, porque la asociación también, aparte de todos los colaboradores que tenemos, que son bastante, pues tenemos también un modo de ingreso, que es la tabernilla, que la llevan gente desinteresadamente. Y lo que más llama la atención, por lo menos a mí desde que estoy metida también como enlace del ayuntamiento, de la asociación, es esa colaboración de decir, vamos cada vez más, poniendo horas, que son muchísimas horas las que emplean tanto actores como gente que desde poner los pendones, los estandartes, repartir carteles por todos los pueblos de la provincia, o sea, es labor desinteresada totalmente. Entonces, para la fuente eso es lo más grande, ¿no? Porque nunca te imaginas que de un hecho así, pues la gente se vuelque en un acto como este. Bueno, son dos cosas distintas, porque primero, como bien has dicho, es el guión. Y el trabajo de documentación es ingente, desde luego, porque estamos ambientando el siglo XV y más para teatro, que aparte de la documentación literaria, nos hace falta luego una documentación gráfica en esencia de cómo vestía a la gente. En este caso concreto del sinodal, tenemos también un regalo enorme, que es que la obra de teatro, el sinodal y la fuente, se representa en el mismo lugar donde ocurrió el sinodo, que es la iglesia de Santa María, con lo cual, pues es una maravilla. Y por algún motivo que desconozco, la iglesia no tiene ningún retablo barroco, como muchas de las iglesias, con lo cual es perfecto para el siglo XV. Esto, si quieres, en cuanto a nivel estético, pensando en el teatro. Y a nivel literario de texto, bueno, afortunadamente, yo me dedico a la divulgación histórica, escribo libros de divulgación y obras de teatro. Entonces, el siglo XV me resulta muy familiar, toda la época de Isabel la Católica, Enrique IV y tal. Y el mismo libro, el sinodal de Aguilafuente, es una fuente histórica de documentación importantísima de cómo se vivía en el siglo XV en Castilla. Ahora bien, el libro en sí es un código de leyes, un código de ordenanzas. Entonces, fue un reto a la hora de decir cómo convierto esto en una obra de teatro. O sea, cómo conviertes una ley detrás de otra en algo ameno, entretenido, que la gente pueda digerir y pueda pasar un buen rato viéndolo. Y se me ocurrió la idea de dramatizar los debates acerca de estos artículos. Entonces, escogí cuatro, cinco o seis que me parecieron más representativos, más curiosos. Y toda la labor de dramaturgia consiste en los debates que hubo en torno a que todo eso es ficción, claro, en función de lo que podía pensar.